Para la propuesta de este año 2014, la comunidad museológica seleccionó el tema Los vínculos creados por las colecciones de los museos. Cada año se celebra el Día Internacional en torno a un tema específico que busca promover las problemáticas museológicas en la sociedad. La consigna de este año pretendió renovar los métodos tradicionales de participación que han implementado los museos para mantener vivo el interés de las personas interesadas. Estas imágenes se adhieren a la propuesta del Museo de Ciencias Naturales, doctor Amado Bonplan, que ofreció a los visitantes una recorrida musical a través de un espectáculo coral. Quienes se acercaron hasta allí disfrutaron de una muestra fotográfica de la fauna autóctona de Corrientes.